Directamente desde Parigua, Arriba, Corazán y para el mundo, la chanchona de los hermanos Loto. Música Ay, mi levesita, mi leveso a como son que va a ser lucida. Ay, mi levesita, mi leveso a como son que va a ser lucida. Música 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 porque es la última, ¿ok? ¡Sale, no se ve, no nos hagas! ¡Revesamos! A ver, que es Roberto de San Miguel, muchísimas gracias, ya, ¡oh! ¡Mira el avance del pino! A ver si tiene cámara, está bien eso. ¡Sale! ¡Salud para los piñanqueos! ¡Sale! ¡Salud para los piñanqueos! ¡Salud para los piñanqueos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!